Momentos de ira, has sentido ira, sientes ira y qué fuerte esta realidad cuando sale esa naturaleza humana inesperada que nos hace hacer pensar, decir cosas que no debimos haber pensado, hecho y luego llega el arrepentimiento, luego viene la tristeza, el dolor, pero Dios nos habla hoy a través de su palabra acerca de la ira que parte de nuestra naturaleza es esa y cuando le presentamos al Señor nuestra naturaleza, Él tiene el poder para llevarnos a su voluntad, para irnos moldeando, mira qué bueno dejarnos llenar en esta hora del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en el fruto produce paz, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, dominio propio, humildad y qué bueno lo que nos habla el Señor a través de Galatas 5.22 ese fruto que al recibirlo en nuestro interior poco a poco va edificando ese carácter perfecto, el carácter de Cristo, quieres parecerte a Cristo, amemos juntos por el Espíritu Santo entonces dile yo recibo tu amor que echa fuera el temor yo recibo tu amor que echa fuera el temor yo recibo tu vida, recibo tu vida, yo recibo tu fuerza, yo recibo tu fuerza dile yo recibo tu paz, recibo tu paz, tu preciosa paz, tu preciosa paz, yo recibo tu poder, recibo tu poder, yo recibo tu unción yo recibo tu unción, diré lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, lléname de ti, 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 Espíritu de Dios, lléname de ti, es que la ira si no la manejamos bien es destructiva, no solo por lo que causa en nuestro entorno o lo que puede causar en el prójimo, podemos causar en el prójimo más bien escucha, lo que produce en el cuerpo, desde la medicina hablamos en este momento dice, aumento de la frecuencia cardíaca, subida de la presión arterial, incremento de los niveles de hormonas, adrenalina desequilibrio del sistema inmunológico, dolores musculares, dolores de cabeza, jaquecas, aceleración de la respiración mira, daño abdominal, que fuerte lo que produce en nuestro cuerpo esto, por eso cuando tú dices Espíritu Santo, lléname de ti Dios llena tu vida de su preciosa paz Dios se encarga de sanar tu cuerpo incluso, allí está directamente relacionada a la oración por eso cuando venimos a un momento de oración, cuando le presentamos al Señor la situación que tenemos no la cargamos nosotros, sino que la ponemos en las manos de Él, nuestro cuerpo descansa porque escucha, Dios está vivo, cuando tú oras Dios realmente te escucha cuando tú le entregas una situación de verdad, Jesús, Dios mismo la recibe mira, Efesios 4.26 nos dice, si se enojan no pequen que el enoje no les dure todo el día y es que la ira y el enojo nos lleva a pecar con las palabras ¿cuántas veces has pronunciado una palabra en medio de la ira, en medio del enojo? a la que luego te has arrepentido es un buen momento para orar decirle Señor, si he pronunciado palabras fuertes contra un familiar, contra un amigo, contra la persona que más amo en medio del enojo Señor yo te pido que hoy, en esta hora sanes ese corazón incluso Señor, tú tienes el poder de quitarle poder a esas palabras que yo pronuncié en algún momento palabras en medio de la ira que no debieron haber salido de mis labios dile perdón Señor por aquellas palabras que lastimaron que como flechas fueron lanzadas a lo más profundo del corazón de aquella persona te pido perdón Señor abre tus labios y con tus propias palabras dile perdón Señor perdón dile Señor hoy descanso en Ti, hoy confío en Ti hoy recibo Tu paz dile hoy me abandono en Ti Salmo 37, 8 dice deja el enojo abandona el furor la ira no te enojes porque eso empeora las cosas si hay alguna situación que en este momento te está cargando te está pesando es un buen momento para como dice la palabra de Dios abandonarla dile Señor hoy descanso en Ti hoy confío en Ti hoy reposo en Ti Tú eres el Dios de justicia Tú eres el juez del mundo Tú eres el que debe pagar a cada cual Señor lo que haya ha hecho yo abandono en Ti mi causa esta injusticia la pongo en Tus manos y dile dame la gracia de perdonar también dame la gracia de perdonar y descansa abandona esa situación en el Señor en esta hora recibo tu amor el más puro amor el más puro amor recibo tu amor que echa afuera el temor que echa afuera el temor y es que la ira también en el fondo es temor temor a perder temor a fracasar temor a ser vencido temor a que lastime lo más profundo de nuestro corazón de nuestro ser o de nuestra familia por eso dile Señor yo recibo tu amor en este momento que echa afuera la ira que echa afuera el temor Señor te recibo Espíritu de Dios abre tus manos y dile te recibo Espíritu de Dios lléname de Ti oh dile lléname de Ti lléname de Ti Espíritu de Dios lléname de Ti dile lléname lléname de Ti Señor Señor Espíritu de Dios lléname de Ti Espíritu de Dios lléname de Ti escucha lo que dice la palabra de Dios esto es precioso Romanos 12 versículo 21 dice no te dejes vencer por el mal escucha no te dejes vencer por el mal no te dejes vencer por la ira por el enojo dice al contrario vence con el bien el mal y que tal si hacemos caso a lo que nos dice Jesús en su palabra si oramos por nuestros enemigos si oramos por aquellos que nos han herido aquellos que son la fuente de la ira que tal si con el bien vences el mal ahí donde está cierra tus ojos un momento y si puedes hacerlo trae a tu mente aquella persona aquella situación incluso tal vez no sea una persona pero si una situación que haya causado ira en lo más profundo de tu corazón levanta tu voz empieza a orar diciéndole Señor bendice ese momento en mi vida bendice a esta persona bendice Señor lo más profundo de su vida haya escucha haya hecho lo que te haya hecho esa persona porque hay situaciones muy fuertes tú dirás pero es que esta persona asesinó un familiar esta persona violó a mi hija esta persona me robó escucha la palabra de Dios nos dice oremos por nuestros enemigos dejemos a Dios ser Dios y oremos dile Señor ponga en tus manos lo más profundo de la vida de esta persona tú sabes Señor lo que se mueve en los surcos más profundos de su personalidad los surcos más profundos de su de su carácter tú sabes Señor lo que hay en Nidia tú sabes Señor y conoces todas las causas que producen estos efectos de dolor en nosotros o en mi vida tú conoces muy bien lo que ha pasado por la mente por la vida de esta persona que hoy ha causado me causa dolor ira enojo Señor pasa tu mano sanando a esta persona con el poder de tu sangre con el poder de tu amor Señor obra en ella un milagro hoy desde mi dolor desde mi ira desde mi enojo levanto esta oración Señor porque tú eres el Dios de los imposibles y cuando tú sanas en ella también estás sanando en mí también estás obrando Señor Espíritu Santo pasa por mi vida yo te necesito yo te necesito dile sáname Señor sáname Señor Espíritu Santo ven y pasa pasa por mi vida yo te necesito Espíritu dile tócame Señor tócame Señor dijo Señor dile Señor dejo este sentimiento esta ira este enojo en tus manos respira profundo dile Señor de la misma manera que mis pulmones se llenan de aire de oxígeno que produce vida para mi cuerpo Espíritu Santo dile lléname rebósame dile dejo la justicia en tus manos y escucha lo que dice la palabra de Dios referente a esto Romanos 12 versículos del 19 al 21 dice queridos hermanos no tomen venganza a ustedes mismos sino dejen que Dios sea quien castigue porque la escritura dice a mí me corresponde hacer justicia yo pagaré dice el Señor escucha yo pagaré dice el Señor y también dice si tu enemigo tiene hambre dale de comer y si tienes sed dale de beber así harás que arda la cara de vergüenza en él no te dejes vencer por el mal al contrario vence el bien vence con el bien el mal quizás Dios haya colocado esa situación en tu vida o aquella persona en tu vida precisamente para que ores pregúntate un momento quien podrá estar orando por esta persona que ha sido a mi juicio tan mala tan injusta pregúntate quien estará orando por él por su alma en este momento y quizás Dios haya permitido esa situación también para que tu te levantes en oración por él y por ella Dios es bueno recuerda nuestro destino eterno no es acá en la tierra es en el cielo allí te volverás a encontrar con aquella persona que perdiste con aquel familiar que fue herido ultrajado allí por eso dile Señor hoy pongo en tus manos esta situación este enojo Espíritu Santo dile lléname inúndame 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 Señor yo te necesito Espíritu de Dios dile necesito de tu paz ven Espíritu Santo oh lléname Señor vamos díselo a él Espíritu Santo Espíritu Santo ven y pasa por mi vida yo te necesito yo te necesito inúndame inúndame Señor inúndame Señor inúndame Señor yo te necesito yo te necesito yo te necesito dile sáname Señor sáname Señor dile tócame Señor tócame Señor díle sátúrame Señor sátúrame Señor dile yo recibo tu paz yo recibo tu paz pon tu mirada en él dile yo recibo tu paz pon tu corazón en Dios en este momento y dile recibo tu paz tu poderosa paz yo te recibo tú estás Señor en la gloria en tu presencia y paz cuando pongo mi mirada en ti estoy colocando mi mirada mi corazón en el príncipe de paz príncipe de paz hay gozo en tu presencia plenitud de gozo mientras lo miras te llenas de gozo de paz dile Señor hoy pongo en ti mi mirada no en mi situación levanta tu mirada al cielo levanta tu mirada y dile hoy pongo mi mirada solo en ti solo en ti Señor príncipe de paz príncipe de paz eso cuando llegues a sentimiento a ir a él levanta tu mirada remonta tu mirada a las alturas pon tu mirada en el Señor pongo mi mirada solo en ti detrás de las nubes arriba de las nubes está el sol está el cielo despejado azul eso dile gracias Señor yo pongo mi mirada yo pongo mi mirada solo en ti gracias por la paz que me das Señor porque en tus manos tomas esta situación gracias Señor toda la gloria la honra y la alabanza sean para ti Señor por todos los siglos de los siglos amén y amén Gracias por ver el video.